Las autoridades del estado están investigando la muerte de un hombre, tras presuntamente ingerir bebidas energéticas en exceso. Estos hechos aquí en Saltillo el domingo. La Fiscalía General del Estado ha comenzado una investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 30 años, ocurrida el domingo al poniente de la ciudad. Según las primeras indagatorias, el fallecimiento podría estar relacionado con el consumo excesivo de bebidas energéticas, las cuales ingerió horas antes de perder la vida. De acuerdo con los familiares, José Jacinto N. convivió con su familia durante la mañana del domingo. En ese tiempo, consumió varias bebidas energéticas para contrarrestar los efectos de una resaca provocada por el consumo de alcohol el día anterior. Más tarde, decidió descansar, pero cuando intentaron despertarlo, ya no reaccionaba. La familia, alarmada por la situación, llamó al número de emergencias 911 para solicitar apoyo médico. A pesar de la pronta llegada de los paramédicos, estos confirmaron que José ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades. Agentes de la Fiscalía y personal de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias. Tras recabar testimonios, los investigadores solicitaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde se le realizó la autopsia correspondiente para determinar las causas precisas del deceso. Aunque la principal línea de investigación señala el consumo excesivo de bebidas energéticas como factor potencial, las autoridades esperan los resultados de la necropsia para confirmar esta hipótesis y descartar otras posibles causas. Informo para Telediario, Kevin Carranza.